Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de FITMANPOWER Hoy tenemos la tercera parte de la entrevista con Melisa Gómez, NutriKids que se dedica a la nutrición pediátrica y en esta parte vamos a entrar un poco más en el cuidado de la madre cuando le está dando la teta a un bebé ¿Qué puede hacer para evitar tener grietas y dolores en los pezones? y en definitiva, ¿cómo puede cuidarse a sí misma ante este proceso? No voy a enrollarme mucho más porque no tienes mucho más que presentar esto y dentro vídeo Y otro tema importante que creo que puede ser para una madre es también su cuidado propio porque al final, por ejemplo, se va a preguntar si es bueno darle siempre del mismo pecho o si tiene que cambiar y cada cuánto tiene que cambiar o qué otras cosas puede hacer, por ejemplo, si se hace daño que antes de grabar también estábamos hablando un poco de esto Sí, con el tema de las grietas y demás Muchísima gente comenta desde el principio que a veces tiene obstáculos para instaurar la lactancia que tiene mucho dolor o sea, dice como, es que me duele horrible o me salen grietas y es horrible o así En principio, la lactancia no debería doler puede sentirse un poco extraño mientras te acostumbras y tal pero no debería ser doloroso entonces, cuando eso está pasando como eso es como un riesgo para la lactancia igual porque obviamente no puedes mantener un año, dos años algo que te está doliendo cada vez que lo estás haciendo lo que siempre les digo es que vale la pena piensen que vale muchísimo la pena invertir en una consulta con asesoría de lactancia o consejería de lactancia según el problema pues puede, por ejemplo, problemas más severos generalmente los atienden consejeras pero cosas sencillas igual de agarre, postura, una asesora igual lo puede hacer hay centros de salud que por suerte están apostando cada vez por tener equipos dentro que te pueden enviar para que te asesoren sobre el tema pero si no, incluso externamente que tú tengas alguien a quien acudir hay grupos de lactancia que tú puedes ir plantear las dudas que tengas o capaz alguien que vaya a tu casa y haga esa sesión en donde te vea cómo está la postura y lo del frenillo es súper importante también porque a veces tienen el frenillo debajo de la lengua o arriba un poco más cortito de lo que podría estar y claro, en lugar de agarrar bien grande agarrar no solo pezón sino también abriola y ahí como que hacer el ejercicio de succión que es lo que no debería molestar agarran como muy chiquitito y pellizcan entonces ahí duele mucho más y ahí eso se corregiría por ejemplo buscando si en otra postura puede estar o si hay que cortar el frenillo o no que lo puede valorar un especialista pues eso la gente que lo ha pasado te comenta que es súper rápido en nada el bebé ya sale de allí ya toma pecho o sea, es una cosa súper rápida igual y que capaz puede mejorar muchísimo la calidad de esa lactancia entonces invertir sin duda en eso eso es uno de los consejos principales que daría y otro era que me preguntabas algo más sobre obstáculos ahora, Carlos sobre cuando cambias de pecho es decir, si es bueno darle siempre del mismo pero empezaste por una cosa que me gustó mucho que era el tema del cuidado ¿no? o sea, como que también el cuidado de la madre entonces importantísimo también aparte de lo que te digo de tener el apoyo de una consejera de una asesora que siempre viene bien las dudas que pueden surgir que son montones tener apoyo en la casa o sea, tener apoyo en la familia que siempre decimos el papel del padre se piensa que como que el padre bueno, o la madre o sea, la compañía que tenga a esa madre que amamanta realmente es fundamental porque se piensa que es como que bueno es el trabajo de la mamá que está allí dando el pecho todo el día y eso o sea, la otra persona está haciendo como su trabajo y su vida y como que no fuese igualmente igual de importante o tuviese el mismo peso mientras que siempre decimos que es fundamental el apoyo que reciba esa madre que la cuiden igualmente que la ayuden con las comidas que la ayuden con mil cosas porque si estamos diciendo que le va a ofrecer pecho cada vez que el niño quiera estamos hablando de que en qué momento ella va a poder hacer mil otras tareas entonces va a necesitar muchísimo apoyo y eso es muy muy importante el tema del pecho normalmente se recomienda que sí porque va vaciando el bebé va haciendo su succión y va vaciando un pecho completo la composición de la leche va variando desde la que empiezan a tomar al principio hasta la que toman al final entonces ellos suelen ir vaciando uno completo y luego pasan al otro a veces se quedan dormidos en el medio entonces la mamá va a sentir como un pecho más lleno o más sabes como con más volumen allí y el otro como que más relajado entonces hay aplicaciones incluso ahora que puedes tener en el móvil o hay gente que se pone como una especie de como clip o ganchito en el sujetador para recordar cuál fue el último pecho que ofreció y cuando llegue la próxima toma ofrecer el otro para de esa manera lograrlo vaciar evitar cualquier congestión o cualquier molestia también es verdad que hay bebés que tienen preferencia por un lado eso suele pasar a veces porque si de un lado en la posición que tenga de un lado o en la manera que pueda agarrar el pecho de un lado se le hace más sencillo o es más fácil succionar o le sale más en ese lado que en el otro pues prefieren tomar de ese lado siempre pero tratamos de animar a que vayan como poco a poco tomando de ambos por lo que te decía de que cambia la composición de la leche y de que mamá tampoco se quede con esa congestión allí sino en todo caso tendría que la mamá a través de extracción manual irse vaciando ese pecho también porque si se queda mucho tiempo como sabes el pecho sin poderse vaciar sí que puedes tener más riesgo de contraer más titis o algún tipo de dificultad pero bueno yo le estaba comentando a Carlos al principio que mi experiencia con estos temas suele ser como bien puntual porque suelo trabajar con familias que ya van a estar a punto de iniciar la alimentación complementaria entonces cuando veo que hay temas así en plan mira es que estoy notando que tengo el pecho de esta manera o me estoy teniendo esa dificultad generalmente les recomiendo que consulten con alguna de las asesoras que bueno yo tengo varias que sigo que luego las podemos compartir para que la gente pueda saber a quién acudir en redes están ellas se les puede preguntar y luego también sé que hay en cada ciudad grupos de apoyo a la lactancia entonces ahí se puede acudir a estos grupos o buscar apoyo sin problema para que sí que aborden esto con calma y con tiempo y vean cómo dar soluciones oportunas al caso para salvar lactancias porque son muchas malas que se dejan y lo de las grietas que también lo mencionamos es el tema de que hay toda en internet hay toda clase de consejos para las grietas que si te pones aceite de oliva que si pones no sé cuánta historia en teoría no habría que ponerse nada en teoría simplemente con la misma leche materna y eso sí dejar el pecho un poco descubierto no tan tapado todo el tiempo para que con la misma ventilación se pueda ir sanando esa herida pues es lo único que se recomienda hacer hay gente que habla del famoso Purelan que es como igualmente ponérselo para aliviar un poco hay gente que dice que eso es como ha sido la salvación en principio no deberíamos mantener el área húmeda porque esto daría más lugar a desarrollar bacterias o a que pudiese tener complicaciones mayores pero bueno como digo siempre siempre hay mil y un casos sobre esto nosotros siempre en lo que les digo a mí por ejemplo en mi curso de asesoría lactancia me comentaron que mejor evitar estrategias de ese tipo pero luego siempre hay alguien que dice que gracias a eso logró mantener su lactancia entonces es como individualizar cada caso y sí contarlo con alguna asesora o consejera que les pueda ayudar antes de tratar de buscar soluciones por internet que tampoco igual que esto de tomar levadura de cerveza o tomar no sé infusiones para aumentar la producción de leche lo único que aumenta la producción de leche es mayor succión mientras más succión más producción es lo único o sea más no hay nosotros hace eso cuando el paleolítico no había que si la levadura de cerveza de tal no es que se pegaban al bebé más veces y ya está o sea esta es la solución y ya está escucha como suena vos imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena